¡Suscríbete al canal! Que nadie desactive los comentarios que os vigilo, porque DJ Mario y yo, Miguel Ángel Román, vamos a darlo todo en este encuentro. Tenemos la enorme suerte de narrar este partido de ida del playoff. Preparado el Fenerbahce, ¿qué jugarán del Sevilla? Aquí ya se acabaron las contemplaciones, Miguel Ángel. Si quieren sentarse en la misma mesa de los equipos más grandes, van a tener que arremangarse y llevarse esta eliminatoria, cueste lo que cueste. Se vienen 180 minutos muy moviditos. Vamos con el once del equipo de casa. Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro. ¡Suscríbete al canal! Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Veremos cómo se repartirán los papeles en el centro del campo con ese 4-4-2. Seguramente su centrocampista hará de ancla defensiva para cubrir las espaldas al resto y actuar como primera línea de defensa. Suena el pitido inicial. ¡Esto arrancó! Acaba de regalarle una ocasión al equipo rival. ¡Corta la jugada de forma crucial! Isaac puede hacerle un 7-7 a la defensa. Para la pelota, pero esto no ha acabado. ¡Ojo que hay peligro! ¡Vamos, chuta, chuta! Isaac al cuero. ¡Sigue la jugada de ataque! ¡Malo para Guardiol! ¡Pola que busca remate en el área! ¡Intercepta el balón! ¡Cabechi! ¡Puede centrar al área! ¡Esta puede ser buena! ¡Se la quita de encima! ¡Einzo Fernández! ¡Ojo que se viene! ¡Vuelven a la carga! ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Gol! ¡Primeros compases y primer gol! ¡Y en los mejores planteamientos! ¡Volvemos a ver el gol! ¡El contraataque ha sido de libro! ¡Han salido disparados hacia el campo rival! ¡Y la definición ha estado chupada! ¡Un 2 contra 1 contra el portero! ¡Muy bien resuelto! ¡Ha sido el primer gol del encuentro! ¡1 a 0 en el marcador! ¡Innesidi! ¡Guardiol! ¡Josco Guardiol! ¡Entrada de Manuel! ¡Puede hacer casi lo que quiera el Fenerbahce! ¡Esto tiene que acabar en centro! ¡Bren el ataque anticipándose al balón! ¡Mal ataque y tiene apoyos! ¡Y falla! ¡Tendrán que seguir intentándolo! ¡No! ¡Quieren hacer pupita! ¡Quieren hacer pupita! ¡Vaya manera de fastidiarle el tiro! ¡Eyuken! ¡Eyuken! ¡Busca encontrar el huevo el Sevilla! ¡Eyuken! Y esa parece insalvable. Y la para. En corto. Van a intentar empezar la jugada desde ahí. Esto va a parecer una repetición. Corner de nuevo. La ponen corto. Centro cortesía de Camavinga. Tenemos un déjà vu. Otro corner. Patea el córner en corto. Tendrán una segunda oportunidad. No se está poniendo la repetición de esa oportunidad de gol que no entró por muy poco. Prefiere pasarla en corto. Camavinga la pone. Un despeje insuficiente. No han conseguido rematar la jugada. Justo guardia. El balón les está quemando. Camavinga. 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 Se ativa a chutar. Impresionante bloqueo. La que han montado en las gradas es para enmarcar. Buscan el empate de los suyos con todas sus fuerzas. La pone centrada. Consigue alejar el peligro. Juegan en el último tercio. Pero no pueden seguir. Ahora toca recuperar la posesión. ¡Bien! ¡Bien! Buenísima parada. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. Malo gusto. Josko Guardiol. Ejuke. Guardiol. ¡Qué balón ha metido! Aquí está Nesiri. Atención al contraataque. Pueden plantarse en el área rival. El público le pide que tire. ¡Qué manera de combinar y desplegarse en ataque! Lástima que ese balón no haya entrado. No creo que en el banquillo estén muy contentos con la finalización. Con la magnífica jugada que habían construido. Marcao. Marcao. Luque Macchio. Quiere montar el ataque. A ver qué hace ahora. Tiene muchas posibilidades. Es gol, 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 gol. Ahí está. El tanto que confirma su doblete. No está nada mal, ¿eh? Muy buena definición desde el área pequeña. Desde esa distancia no se puede fallar. Ya se ha sido. No está nada mal, 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 no está 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 mal, medio, 2 a 0. Ked se acerca a la zona decisiva el Fenerbahce. Pero no pudieron continuar, cambia la posición. Eso es juego sucio, será sancionado con falta. ¡Y va con todo! ¡Y va con todo! Si nada cambia en los últimos minutos del primer tiempo, los visitantes se irán con una buena ventaja, Mario. Si yo pudiese elegir, no tocaría mucho el equipo en el descanso. Están demostrando mucha clase, concentración. Y si siguen como ahora, yo creo que el partido lo tienen hecho. Se habrá confundido de camiseta. Yosco Guardiol. ¡Ojo que sacó el tiralíneas! ¡Ojo que sigue el peligro! ¡Fuera de ahí! ¡Dos minutos más de descuento! ¡Gran entrada! ¡Saque de manda! ¡Balón centrado hacia el área! Ha hecho bien en intentar ese testarazo lejano, pero se fue a un lado de la portería. ¡Balón centrado hacia el área! Suba en el pitido que marca el final de la primera parte en el Fenerbahce Estadio. Está también en ataque hoy que la defensa contraria ya no sabe ni por dónde le dé el aire, Mario. Su peso en ataque es excepcional, teniendo ocasiones, marcando goles. Es que está con todo el ansia. En marcha la segunda parte de un encuentro que hasta el momento, domina con claridad el Sevilla. ¡Cuidado porque la puede liar! ¡Debería mirar al centro y ponerla! ¡Ojo que hay peligro! La jugada muere a manos de la defensa. ¡Buque Bacio! Se ha puesto en medio y ha interceptado el pase. A ver si alguien logra rematar ese balón. Me creo que haya fallado esa ocasión. Pues no se tienen muchas de esas en un partido. Estaban fuera de juego, pero no creo que se haya alegrado por fallar eso. Cambios en el Sevilla El Chelsea sabedor de lo cotizado Que iba a estar el jugador Adelantado por la derecha Todo el mundo Y ya ha anunciado la incorporación No ha sido fácil hacerse con sus servicios Pero por fin pueden respirar tranquilos Es un pedazo de jugador Y estoy seguro de que aportará muchísimo Luquevacchio La paciencia no sirvió de nada Ken Tira Al final el tiro No va a ser un problema No ha dudado Posición adelantada Y ahora se va a producir Una sustitución Oye de gozo Oye de gozo No no tu numara Mert 1 2 3 2 6 10 11 10 10 Y ahora algo que no se ve todos los días, tres cambios de un atacado. Esa sí que lleva veneno. Presión muy alta que da resultado. Si quiere, tiene a quien pasársela. Desde aquí parece hasta fácil. Pues nada, vaya ejemplo de cómo enmendar tus errores. Posición antirreglamentaria, hasta aquí este ataque. Pues sí, intentaba recuperar la línea, a lo mejor se ha precipitado en el pase. Tremenda visión de juego. Gran acción bajo palos ha logrado hacer que la portería se hiciera pequeñita para su rival. Totalmente le ha comido la moral al otro equipo. Prefiere lanzarlo en corto. Remate de volea que se va muy alejado. No ha llevado nada de peligro. Bueno, son los típicos remates que si van dentro son un molazo, pero que también te la juegas a mandarla al quinto anfiteatro. ¡Youm! 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 ¡Enoum! ¡Lo veo la mejor aquí! ¡Youm! Es una parada morrocotuda. La milla mal. Se acabó la jugada a posición antirreglamentaria. Si no la suelta es porque no quiere. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Pustos. Será saque de banda para el Sevilla. Se dirige hacia la banda, se va a producir una sustitución. Banderín arriba, fuera de juego. Vaya error de primero de escuela de fútbol. Han desperdiciado el saque de banda. Tadic. Tadic. El Fenerbahce tiene toda la banda libre. Debe el balón a su veta. Ojito con la presión. Balón para el otro equipo. Arma el ataque y tiene apoyo. Puede hacerle un 7 a la defensa. Excelente intervención. Y inicia la jugada desde el córner en corto. Esta puede ser buena. Al muñeco y se va a la ocasión. Los fans se animan porque saben que este córner es una ocasión de oro para recortar distancias. Lanza el córner al centro. Qué pena. El palo ha evitado el gol. Ha rematado bien de cabeza pero el balón no ha querido entrar. La milla mal. Acaba con esa buena jugada. Diusan Tadic. Pérdida y cambio de posesión. Mianzú. Parece que el equipo da por bueno el resultado y prefiere dejar correr los minutos. Buquevaccio. La cuelga buscando el remate. Gol. Gol. Gol que sirve para cerrar el partido. Menuda paliza le has dado, chaval. Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida. El centro ha sido medio gol prácticamente. Y luego fijaos en la definición. Una volea perfecta ante la que no ha podido hacer nada el guardameta. y luego, con la que no ha podido hacer nada el partido. Votá a las líneas. Más en la cárff. Más en la cárff. Más en las líneas. Más en la cárff. 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 Más en el ámbar. y otro gol y ya lo cantamos sin ganas ya sabemos quién va a ganar esto Luquevacchio Enzo Lamin Yamal El equipo rival corta ese pase Fred Cabechi Osalli Samuel Puede hacer casi lo que quiera el final El pase se le ha ido directamente fuera Saque de puerta Al partido le queda un suspiro Últimos dos minutos Tadic Y se apoderan del balón Por todo lo que se ha perdido durante el tiempo reglamentario Tendremos cuatro minutos de descuento Veremos un golito Son una apisonadora Gol Esto empieza a ser humillante Ha golpeado el balón muy rápido Antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol Muy buena definición Y muy buen gol Este 4 a 0 Pero deja esto bastante sentenciado Cabechi Ojito que no suelta el balón La juega Fred La está protegiendo de lujo Acude con contundencia al cruce Hecho Fernández La milla mal No termina la vida Y la eliminatoria se puede de cara Para el Sevilla Falta de 90 minutos más El partido termina Y podríamos decir Que han hecho los deberes En los primeros 90 minutos Y la que ya tiene la asignatura aprobada Pero que no se relaje Que el partido de vuelta Sigue siendo un examen Y no puede ser que se le ha perdido Qué partido ha jugado Efectudo recital de fútbol Nos ha regalado Se va al vestuario Siendo una de las figuras de los suyos Y del partido Con dos goles en su cuenta particular Y la satisfacción del trabajo bien hecho Buen partido chaval Si no puede ser que sea Fue en su ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gol! ¡Primeros compases y primer gol! ¡Ni en los mejores! Busca encontrar el hueco el Sevilla ¡Y esa parece insalvable! ¡Y la para! ¡Gracias por ver! Quiere montar el ataque a ver qué hace ahora ¡Tiene muchas posibilidades! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el tanto que confirma su doblete! ¡No está nada mal! ¡Gol! Palón centrado hacia el área Ha hecho bien en intentar ese testarazo lejano Pero se fue a un lado de la portería Tremenda visión de juego Gran acción bajo palos Ha logrado hacer que la portería se hiciera pequeñita para su rival Totalmente le ha comido Puede hacerle un 7 a la defensa ¡Excelente intervención! Lanza el córner al centro ¡Qué pena! El palo ha evitado el gol Ha rematado bien de cabeza Pero el balón no ha querido entrar Luquevacchio La cuelga buscando remate ¡Gol! 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 Gol que sirve para cerrar el partido Menuda paliza le has dado ¡Gol! ¡Veremos un golito! ¡Son una apisonadora! ¡Gol! Esto empieza a ser humillante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!